La mexicana compartió una foto para demostrar que ser mamá no es impedimento para lucir sensual Michelle Renault foto, Ángel Delgado, Agencia Reforma Michelle Renault se ha convertido en una mamá ejemplar, pero no por eso ha perdido su sensualidad. La actriz que participó en Hijas de la Luna, de Univisión, publicó una atrevida foto en su cuenta de Instagram que dejó con el ojo cuadrado, a sus fans. Cuando eres mamá hay que perder la sensualidad, escribió la guapa mexicana al pie de la imagen en donde se le puede ver posando frente a un espejo mostrando sus encantos con sexy lencería. Como era de esperarse, los cumplidos a Michelle no se hicieron esperar. Me encantas demasiado. Hermosura de mujer encantadora y adorable por siempre. Y por siempre te adoro demasiado mi amor hermosa hermosísima linda lindísima. Quien no te conociera diría que no eres mamá, ya que estás muy sensual. Vida mía, por supuesto que no, punto. Tú sigues estando espectacular, con un cuerpo que ya quisieran muchas fueron tan solo algunos de los halagos. ¡Gracias!